Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de un nuevo código de averías en nuestra caldera, Simebrava Slim HE. Vamos a hablar del código HAL98, o ALL98. ¿Esto con qué está relacionado? Bueno, pues con la placa base, o con el cerebro de la caldera, vaya, lo que tiene que ver con la tarjeta electrónica. Como sabéis, eso no deja de ser un pequeño ordenador, una computadora, que tiene un software, como un sistema operativo en la computadora. En el momento que ese software nos falla, los componentes electrónicos de dicha placa, o por ejemplo del ordenador, pueden estar bien en todos los componentes, pero si el sistema operativo no nos funciona, sea Windows, sea Tepin, sean IOS, el ordenador no nos va a funcionar. Pues probablemente el problema que tenemos es el software en la tarjeta. Vamos a tratar de reiniciar la caldera, vamos a desenchufarla, que se vacíe de todos los datos posibles, le damos la vuelta al enchufe. Vamos a tratar de salvarla, si no, probablemente nos toque sustituirla, porque puede ser que físicamente no esté dañada la placa, pero si se le ha ido la programación, podemos olvidarnos. ¿Vale, amigos? ¡Chao!